Sabemos que los cazafantasmas lograron entregar su legado a tiempo antes de enfrentarse al imperio fantasma ¿Pero qué pasó antes? Es posible que las respuestas estén en un cómic no oficial Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta al Geek, le saluda Jorge Tenemos tiempo que no habíamos hecho un video de cazafantasmas Finalmente tuvimos la oportunidad de leer el cómic Ghostbusters Ectosism Cazafantasmas, Ectosismo, este es un cómic fan made, no es oficial, no está aprobado por ninguna manera Dentro de lo que sería Sony Pictures, Columbia Pictures, Ghostbusters Company Esto es de la mente del fanático Nick Cross que está escribiendo y al mismo tiempo haciendo este espectacular arte de pinturas al óleo Y escaneándolos para darnos esta increíble historia que captura muy bien el parecido de los actores Los cazafantasmas e incluso de actores y comediantes de épocas más modernas No involucrados con cazafantasmas es algo bastante refrescante Y no estamos hablando simplemente por nostalgia En comparación con el cómic oficial publicado por Dark Horse Comics titulado Ghostbusters Back in Town Ese cómic trata de unir el tiempo que hay entre Cazafantasmas, El Legado Ghostbusters Afterlife Y la última película, El Imperio Fantasma, El Imperio Congelado, Cazafantasmas Frozen Empire Ese cómic falla grandemente El arte no lo ayuda mucho El primer capítulo es bastante flojo Medio que se arregla en los últimos Corto pero inútil Los cazafantasmas reunidos una última vez En una sesión espiritista que sale mal Que los lleva a enfrentarse a la amenaza una vez más de Gosser el Destructor Está ambientada en los años después de Cazafantasmas 2 Después de 1989 Posiblemente la última emoción que tuvieron con Ewan Spengler Antes de su trágico fallecimiento Eso ayuda bastante a la historia Porque nos muestra que los cazafantasmas ya no son la máquina bien aceitada Que eran antes y es que alguna vez lo fueron Y están cometiendo bastantes errores a través de la historia Ya no solo han perdido el respeto por las constantes demandas Que siempre les caen tanto en Cazafantasmas y Cazafantasmas del 89 También que ya mucha gente ni siquiera sabe quiénes son Buena prueba también el comportamiento de ellos Ya que como son personajes nostálgicos Realmente no han evolucionado mucho en sus personajes En especial Peter Beckman y Ray Stance Otra vez los cazafantasmas enfrentándose a Gosser Otra vez los cazafantasmas enfrentándose a Staple Si son cosas importantes y como todo fan vas a querer colocarlo O verlo es algo que ya se ha visto hasta la saciedad Pero por lo menos trata de unir ciertos cabos sueltos Lo bueno de esta historia es que la puedes encontrar en el Instagram de Nick Ross A través de los links en su cuenta de Instagram Puedes seleccionar para comprar el PDF de la historia En distintos idiomas Todavía no se han confirmado cuál va a ser la historia que va a llevar la serie animada en Netflix O qué camino va a tomar los videojuegos Una vez más Lo mejor que tiene este cómic es el arte Solamente por el arte habría que hacer la petición Para que Ghost Corps y Sony Pictures pudiesen considerar esta historia dentro del canon de Ghostbusters Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Ruta Nos vemos en la próxima Dale like y suscribe